La Secretaría de Infraestructura Municipal en Puebla instaló más de 30 semáforos en seis calles de Boulevard Circunvalación desde la 24 hasta la 12 Sur. Desde mayo, el Ayuntamiento de Puebla inició las obras para la rehabilitación de este boulevard y aunque la entrega sería el 15 de agosto, los trabajos no han concluido. Además, en seis cruceros de este boulevard han colocado cinco semáforos para el control vehicular. En cada carril con un mismo sentido, colocaron dos semáforos que incluso tienen un alertamiento para los ciclistas, pese a que la ciclovía emergente fue eliminada y, dependiendo del flujo vehicular, han un semáforo extra para transitar entre las privadas que conforman la avenida. Los vecinos de la zona aseguran que la instalación de tantos semáforos es innecesaria, pues podría confundir a los automovilistas que durante los últimos dos años se han tenido que acostumbrar a varios cambios de movilidad en la zona, como la reducción de carriles por la ciclovía emergente y el espacio de estacionamiento.